Mi nombre es Sara Valentina Mateus Díaz y voy a interpretar la canción Te Invito de la herencia de Timbiquí. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrar y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno. Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo esto. Te invito a vivir conmigo. Polas lunadas que realizan en mi pueblo. Las noches de luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno. Nuestras fiestas patronales a ver los arrullos en cada diciembre. Y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen. La experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros. Los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento. Solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno. Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo esto. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Sabrás que en la madrugada voy a llenarte de amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Solo para ti, solo para ti, solo para ti. Y yo compuse esta canción, mi amor. La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la